Acompañando el siempre bravío pueblo sergipano, la cadena regional afiliada a la todopoderosa Edge Globo, TV Sergipe, celebró su 45º aniversario el 15 de noviembre pasado, acompañando la cultura y el progreso de dicha región, retratada en su matinal, Buenos Días Sergipe, así como en los telediarios regionales, teleregiones, Sergipe, primera y segunda edición.